Amigos de Crónicas Leala, ya estamos de regreso en esta primera edición de nuestro programa y ahora estamos en la sala de lectura de Conajulta en donde se puede venir a revisar los libros, los niños como vemos aquí en nuestra espalda pueden estar recibiendo alguna de las lecturas y Emily, pues resulta que hay muchas actividades por hacer aquí en la feria y nosotros evidentemente nos centramos en una serie de entrevistas. Así es, bueno, yo creo que para hacer esta segunda edición de la Feria del Libro en Español en Los Ángeles está siendo excelente el resultado, como tú dijiste hay muchos, de todas las edades, muchos pequeños que se han venido aquí a estar sentados leyendo, vemos por ahí también gente que viene buscando de todo tipo de autores, de títulos y bueno, además somos Guadalajara, la ciudad invitada, entonces eso está padrísimo, ¿no? Así es, de hecho ya hay autores, hace un momento nos acabamos de tocar con uno de ellos, el maestro Reis Moreno, que escribió un libro jurídico sobre derechos para los migrantes y la binacionalidad, cuáles son los derechos a los que ustedes aquí en Los Ángeles tienen o deberían estar recibiendo y resulta que hoy, primer día de Leala, ya se acabó. Interesantísimo, es que sabes que es un asunto que yo creo que todos los que se vienen para acá deberían de estar informados, pero por desgracia a veces se pierde la información entre que el amigo te dice no, ¿qué hace esto? y qué mejor que un libro que sabe exactamente qué hacer y que tiene la investigación completamente fidedigna de los pasos que tienes que seguir, así que pues claro, se tenía que haber acabado en el primer día, por supuesto. Así es, bueno, se van a traer más, por cierto, pero ahora vamos a ver nuestra primera entrevista. Vámonos con Marisol Schultz, quien es la directora de esta feria latinoamericana aquí en la ciudad de Los Ángeles. Leala y continuamos con más. El espacio es un espacio muy amplio, con más de 200 stands en lugar de los 84 que tuvimos el año pasado. Tenemos muchos más editores, por lo mismo, y tenemos la presencia de más autores, más actividades en estos tres días, un programa académico muy sólido con también más actividades. Tenemos presencia de un programa educativo, de un pabellón educativo, de una sala de lectura. El salón infantil es mucho más amplio, por lo tanto podemos dar también más número de talleres infantiles. Entonces, realmente sí, sí creció, pues es un crecimiento que nos sorprendió, pero que era absolutamente necesario, dada la concurrencia que tuvimos el año pasado. Y ahora también creció en cuanto a la presencia del invitado de honor, ¿no? Porque el año pasado el stand de Jalisco era un poco pequeño, pero ahora es un gran stand el de Guadalajara. Sí, Guadalajara tiene un stand espléndido, precioso. Por eso, la verdad, me parece que es un stand elegante que refleja mucho lo que es nuestra cultura. Y hablábamos con la encargada de cultura, la directora de cultura de Guadalajara, con la señora Miriam Bachez, que me parece muy importante que uno puede traer los símbolos de una ciudad de una manera elegante. No deja de ser Guadalajara y no se cae en el estereotipo. Y por eso me parece un logro ese diseño del stand, que además es la puerta de entrada de toda la feria, de todo Leala. El año pasado el lugar como tal no nos dejaba tener estos espacios. Entonces, digo, yo no quiero comparar a lo que fue el stand del año pasado, el pabellón de honor, porque no teníamos el mismo lugar dentro del centro de convenciones. Era, pues como digo yo, un choricito pequeñito. Teníamos 1.600 metros cuadrados contra los 9.000 que tenemos ahorita, casi 9.000. Entonces, claro, eso te permite jugar con estos espacios mucho más altos. El techo es enorme, es muy alto. Y te permite jugar con el diseño, que es lo que pudimos hacer este año. Ahora, vienen eventos, ya bueno, hoy la inauguración fue muy notoria, pero vienen eventos que la gente no debe perderse por ningún momento. ¿Cuál sería como tu top 5, digamos, de lo que viene el sábado y el domingo, para que la gente que nos ve aquí en Los Ángeles se venga a Leala? Mira, de 200 actividades de repente está muy complicado tratar de seleccionar solamente 5. Te digo una de ellas, viene la presentación de un libro inédito de José Saramago, de la novela Clara Boya, está la señora Pilar del Río, fue esposa y traductora de Saramago durante 25 años, y se presenta esta novela el domingo, por ejemplo. Vienen, bueno, autores como Pablo Boullosa, como Javier Sicilia, como James Elroy. Hoy va a haber una charla muy interesante sobre el mundo maya, una charla muy importante sobre la historia del tequila y la historia del mariachi. Seguimos con los talleres infantiles, que eso también es algo que queremos que los niños acudan. Y viene el teatro para niños, que tiene la UDG, traía dos obras muy bonitas, la de un tutu muy apretado, que es un monólogo, y la de Martín y los hombres pájaro, con las marionetas. Además, aparte de música, que tendremos a un cantautor muy conocido en esta zona de California, que es José Luis Orozco y Margarita Robleda. Vienen celebridades del mundo latino, que son sobre todo muy conocidas aquí localmente, a leerles a los niños en español. El domingo vamos a festejar el Día de las Madres, porque el Día de las Madres en Estados Unidos es el día 13 de mayo. Las vamos a festejar con un desayuno, con unas cartas, se hizo un concurso que se llamó Mi idioma, tu herencia. Ese desayuno se está convocando para las mamás que escribieron una carta hablando de la importancia del español, y se les va a festejar en el centro de convenciones. Tendremos diferentes tipos de autores, libros de autoayuda, espirituales, de religión, como es toda una feria de libros, que es una diversidad y una versatilidad. Y eso es lo que está dando el reflejo de lo que somos como pueblos latinoamericanos. Se podrán encontrar libros para cualquier gusto. Incluso veíamos hasta un stand con chiles. Sí, hay un stand con chiles. Y bueno, aquí luego tenemos cierto tipo de limitantes, pero por ejemplo, estamos muy contentos de que hay muchos editores que vienen por primera vez este año, que es nuestro segundo año. Y bueno, vale la pena también resaltar que todas esas actividades dentro del centro de convenciones son completamente gratis. Tenemos dos actividades que no son gratis y que nos interesa mucho destacar, que es el concierto sábado de los Tigres del Norte y domingo de calle 13 con Ilia Curiaquian de Valderramas. Estos conciertos son el Teatro Nokia, está aquí juntito al centro de convenciones, y sí tienen un costo, un costo que difiere dependiendo de donde te quieras sentar. Todo lo demás, todo lo que ocurre en el recinto ferial, como tú lo sabes, es completamente gratuito, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y la verdad es que sí hay un libro para cada persona. Sí estoy completamente convencida de que quien quiera que vaya, va a encontrar un libro a su medida, para su gusto, un libro que lo va a cambiar. Y un libro en español que es nada fácil de conseguir en Los Ángeles, ¿no? Eso es lo más importante. Es un libro en español, es un libro en su idioma, es un libro que pocas veces lo va a poder conseguir o lo va a poder comprar en esta zona. No hay nada más complicado que los libros en español, que adquirir un libro en español. Sí se puede ir a las bibliotecas públicas, por supuesto, pero comprar un libro en español es algo que es muy complicado, por no decir que casi nula el acceso. Pues muchas gracias, Marisol. Platicaremos contigo seguramente al final de la feria. Por lo pronto, que sigan los éxitos aquí en Leala. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y bueno, invitamos a todo mundo a que no se deje, que no deje de perder esta gran celebración de nuestro idioma, que es la celebración del español en Leala. Que vengan el sábado y el domingo. Sábado y domingo los esperamos. Domingo vengan a celebrar a su mamá, vengan a comprarle libros a las mamás, ¿no? Es un buen regalo. Oye, Ricardo, pues súper interesante estos datos que nos dio Marisol, de que la feria creció cuatro veces más. ¿Qué tal? En apenas un año, esa es la segunda edición, hay que recordarlo. Y bueno, pues lo que sí es que hubo tanta demanda por parte de las editoriales, por parte de los autores, por parte de los que vienen a vender libros a esta Leala, que pues tuvieron que crecer de manera, digamos, ineludible, porque había mucha, mucha demanda. Honduras, Argentina, Colombia, por supuesto México y hasta un editorial de Estados Unidos, 185 editoriales, 150 escritores, muchas pláticas, yo creo que es una maravilla. Así es, bueno, pues y esto apenas está comenzando. Hay que decir que tienen actividades muy importantes, muy interesantes, que se van a presentar en los próximos días. Así que la invitación para ustedes que nos ven aquí en Los Ángeles es para que se vengan. Y bueno, pues también van a poder encontrar una serie de publicaciones, por ejemplo, como La Opinión de Los Ángeles, Letras Libres, que ya estamos viendo en este momento aquí a un lado. Está también el propio New York Times y Los Ángeles Times. Excelente. Sí, por favor, todas las personas latinas que quieran acompañarnos, que quieran, que siempre han tenido las ganas de leer su libro, que no han encontrado en esta ciudad, ahorita es la oportunidad y el momento para que lo hagan. Así es. Bueno, vamos a una pausa aquí en Crónicas Léalas y regresamos. No se vayan. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles con motivo de la feria del libro en español. Lea. Regresamos. Regresamos.